Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar a preparar unas tortillas bajas en carbohidratos que son una delicia. Acompáñenme. Bueno y ahora sí, manos a la obra. Lo primero o la primera que les voy a enseñar a preparar es la tortilla de coliflor, que es una maravilla. Solamente lleva dos ingredientes, muy bajas en carbohidratos y que podemos comer en cualquier momento. Este ingrediente lo vamos a utilizar para otras recetas, entonces les voy a enseñar cómo es. Primero lo limpiamos, le quitamos todo a la coliflor, le quitamos las florecitas y la vamos a colocar en un procesador de alimentos. No se asusten si no tienen un procesador de alimentos, lo pueden rayar, incluso ya lo venden así desmoronado tipo arroz o simplemente en la licuadora. Lo meten así que está vivo. Entonces una cabeza grande nos va a hacer aproximadamente como unas cuatro tazas. Entonces vamos a poner aquí y listo. Eso es todo. ¿Vieron qué sencillo? Ya está listo entonces. Ahora les voy a enseñar el siguiente paso. Vamos a sacar la coliflor ya rallada o ya molida en un envase y la vamos a cocinar. La pueden meter al horno y cocinarla en el horno o la pueden hacer en el microondas, que es más fácil. Ponemos todo en un envase de vidrio o plástico que sea resistente al microondas y la vamos a llevar por aproximadamente unos cinco minutos. La pueden tapar con un poquito de papel plástico o unas tapitas como estas que venden en cualquier lado para protegerlo simplemente. Ok, esta es la cabeza completa del coliflor o de la coliflor. Yo voy a repartir esto en dos para hacer dos recetas distintas. Entonces voy a tomar dos tazas. Está caliente. Dos tazas de coliflor. Ahí está la otra. Ahí le va. Dos tazitas. Para dos tazas de coliflor. Miren esta maravilla. Esto no hay que exprimirlo, no hay que hacerles nada. Le vamos a colocar una cucharada y media de psyllium husk, que le llaman cáscara del psyllium. Es una semilla que se utiliza mucho como fibra. No sé si ustedes conocen la marca metamucil. Ese es como el ingrediente activo que te ayuda a ir al baño. Es excelente. Es buenísimo porque es pura, pura fibra. Es muy baja en calorías. Es muy baja en carbohidratos. Entonces esto es lo que nos va a dar la consistencia así como gelatinosa que nos va a ayudar a que compacte nuestra tortilla. Entonces la voy a colocar. Si hacen la coliflor completa, lo ponen tres cucharadas de este ingrediente, sino la mitad. Una y media. Una y media. Ahí está. Esto tienen que mezclarlo bien porque recuerden que la coliflor es básicamente agua. Entonces el psyllium husk hay que mezclarlo con el agua para que se hidrate y para que surja el efecto. Entonces lo mezclamos bien, dejamos que haga efecto y van a ver cómo se empieza a compactar. Es una maravilla. Le vamos a agregar a esto una cucharadita de sal. Media cucharadita porque es la mitad. Media cucharadita de sal. La pueden hacer así o la pueden condimentar. Le podemos agregar un poquito de ajo, por ejemplo. Y un toquecito de orégano. Le da un saborcito rico, diferente. Esto sí es completamente opcional. A ver. Listo. A ver. Está muy caliente todavía. Pero vamos a ir dejando ahí que se vayan uniendo los ingredientes. La razón por la que tenemos que cocinar primero la coliflor es para que pueda botar el agua. O sea, se cocinen. Ahí se puede ya exprimir el agua en el caso de la siguiente receta. O en este caso mezclarla con el psyllium husk o con la cáscara de psyllium para que pueda formar nuestra masa. Si lo hacemos cruda, pues no sale ningún agua. Esto lo pueden hacer con la coliflor caliente o la pueden hacer con la coliflor ya fría. Es mejor con la coliflor ya fría para que la pueda mezclar con la mano. ¿Ok? Y entonces agarro esta masita. Una bolita que es más o menos como lo que me cabe en la palma de la mano. Depende del tamaño que la quieran hacer. Voy a agarrar papel, pergamino que le llaman. Y le voy a agregar un poquito de aceite para que no se pegue. Aquí voy a colocar mi bolita en el centro. Tan, tan. Le pongo la otra encima. La pueden hacer con la mano, la pueden aplastar con la parte de abajo de una olla, la pueden aplastar con una botella. Yo tengo aquí un rodillo, pero lo que quiero que sepan es que si no tienen rodillo, la pueden... Es más, si tienen la maquinita que hace tortellas, pues es más fácil todavía. Yo no la tengo. No las vayan a dejar demasiado finitas porque entonces quedan muy frágiles. Delgadas, pero no tanto. Despegarlo. Miren qué belleza. Ahora voy a utilizar la tapa de una olla o un sartén chiquito. Y eso va a ser mi molde. Miren qué fácil. Ya le quité todos los bordecitos. Y quedan de las más lindas. Miren qué bonita. Ahí está. Que aquí en un sartén le pongo un poquitico de aceite. Con el mismo papel lo tiro en sartén, así. Pam. Y lo despego. ¡Tarán! ¡Qué belleza! A un fuego medio alto lo dejan un par de minutos hasta que ellos empiecen a formarse como la costrita. Y ahí las volteamos. Pero les voy a mostrar una que ya tengo lista. Lo que pasa es que esta me quedó muy finita. Pero miren esta maravilla. Completamente flexible. Ustedes la pueden enrollar. Hacer un taco, un burrito. Unas quesadillas. Se las hago como quesadillas y les fascinan. Ni sabe que se me de coliflor. Listo. Tortilla. Ready. Y voy a enseñarles a hacer la segunda. Entonces tengo lo que me sobró de coliflor. Que son aproximadamente unas dos tazas también. Y la voy a exprimir. Así como hacemos la pizza de coliflor, que aquí les voy a dejar la receta. Puede ser la misma, un paño blanco. Pueden usar también las bolsitas que se utilizan para hacer la leche de almendras. Entonces la voy a colocar aquí. Mi coliflor ya cocida dentro del paño. Un paño cualquiera que no tenga mucho felito les funciona. Y lo vamos a exprimir para remover todo el exceso de líquido. De esta manera. Miren como sale. Por eso esto sí tienen que hacerlo esperando que se enfríe un poco porque si no se queman las manos. Esto suena complicado pero no lo es para nada. Esto es como una terapia de relajación. Bueno, cuando ya no salga más líquido es cuando ya está listo. Ya con mi envase seco y esto exprimido lo voy a sacar. Lo que queremos es que quede solamente la pulpa del coliflor. Y le voy a agregar un huevo. Eso por si ustedes no consiguen en su país el psyllium husk. Porque puede ser a veces un poco difícil. Aunque en todas las casas naturistas saben qué es. Lo que es la cáscara del psyllium. Si no, aquí tienen otra alternativa. Que es con huevo. Y le vamos a agregar harina de coco. Que también es súper baja en carbohidratos. Básicamente es pura fibra. Y le va a dar una consistencia perfecta. Vamos a batir esto. Y la cantidad de harina de coco que ustedes le van a agregar. Va a depender de muchos factores. Va a depender de qué tan bien exprimieron la coliflor. De qué tan grande era el huevo que utilizaron. Así que les voy a decir. Yo puedo utilizar por ejemplo para esto una cucharada. Empiezo con poquito y voy añadiendo hasta que tenga la consistencia que yo quiera. Acuérdense que la harina de coco absorbe muchísimo líquido. Entonces un poquito se pone duro bien rápido. Entonces le voy a agregar aquí una media cucharadita de sal. La pueden sazonar si quieren o no. Yo no la voy a sazonar. La voy a dejar así. Y le voy a agregar la harina de coco. Ahí está. La harina de coco o la mezcla es buena dejarla reposar un poco. Porque ella absorbe bastante agua. Bastante líquido. Entonces le damos un chancecito. Que se empiece a absorber. Y vemos si necesita más o no. Ya está. Una segunda cucharada. Y listo. Le meten la mano. Saben que la mano hace maravillas. Y está listo. Es una consistencia mucho más suave que la anterior. Pero que se va a manejar de la misma manera. Voy a utilizar el mismo papel pergamino que utilicé anteriormente. Le agregamos un poquito de aceite. Para que no se nos pegue. La parte de arriba también. Muy importante. Y vamos a agregarle entonces la masa. Y le voy a aplastar. Está mucho más suavecita. Más fácil todavía. Si no tuvieran un rodillo. Utilizan un sartén. Le aplastan. Y ya. Ahí está. Así. Le quitan la parte de arriba. Miren qué belleza. La cortamos. Esta me quedó casi perfecta. No necesitan cortar. Un toquecito de aceite. Y ahí va. Vamos. Pam. Y despegamos. Estas son un poquito más delicadas. Hay que tener mucho cuidado cuando despeguemos el papel. Lo bueno es que son fáciles de arreglar. Que se les despegue un pedacito. Lo vuelven a pegar. Y listo. Miren qué belleza. Vamos a darle un par de minutitos. Y la volteamos. Ahí tiene. La segunda tortilla. Con huevo. Y con harina de coco. Y por último. Les voy a enseñar a hacer una que es a base de harina de almendras. Hola princesa. Mi muñeca está aquí. Ella va a ser mi jurado. Tengo una taza de harina de almendras. Dos cucharaditas de aceite de coco. Pueden utilizar el aceite que a ustedes más les guste. Así. Ahora le voy a agregar tres cucharadas de psyllium husk. O de la cáscara del psyllium. ¿Cómo le llaman? A verle. Uno. Dos. Y tres. Esto no lo pueden reemplazar por nada. Porque no les queda igual. Ni por linaza. Lo intenté con chía. No queda bien. Tiene que ser con esto. Le voy a agregar también media taza de agua tibia. Hace que se hidrate más rápido la cáscara del psyllium. Y se active. Vamos a mezclar todo esto. A mí me gusta agregarle también una media cucharadita de sal. O un cuarto de cucharadita de sal. Como ustedes quieran. Al gusto. Miren qué fácil. Esta masa es bellísima. Queda fantástica. Es muy maleable. Y está súper rápido. Miren qué belleza. También la pueden sazonar si quieren con los condimentos que más les gusten. En este caso me gusta tal cual. Queda como si fuera una tortilla integral. De harina integral. Así marroncita bellísima. Vamos a cortar. Voy a agarrar así como en unos cuatro pedazos. Y tú. Voy a agarrar entonces. Y voy a hacer exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Ok. Ya están aquí mis papelitos. A los cuales les puse un tincito de aceite también para evitar que se peguen. Coloco uno encima del otro. Lo voy a extender con un rodillo. Estas son un poquito más altas en calorías. Pero son igualmente bien bajas en carbohidratos. Son keto friendly para las personas que están haciendo dietas cetogénicas. También funcionan. Con una botella. Con una lata. Con lo que quieran. Pueden usar lo que tengan en la mano. No me busquen excusas para no hacerlo. Mira hasta con esto lo pueden hacer. Ahí está. La tapita. Cortamos. Bien. Que sale para el chilito. Ahí está. Y esto ya está listo. Un par de minutitos. Miren qué belleza. Esta para hacerle quesadilla a los niños es fantástica. Les fascina. Quedan súper súper moldeables. Estas se pueden guardar en la nevera. Y les duran para toda la semana. Todas ellas las pueden hacer así. Y yo la voy a probar. Demasiado buena. Ahí tienen amigos. Tres tipos de tortillas. Baja en carbohidratos. Dependiendo de sus gustos. De sus necesidades. Espero que les guste. Y comparta esta receta con todos sus amigos. Las preparan en su casa y me cuentan cuál les gustó más. Los quiero mucho. Suscríbase a mi canal. Dele a la campanita para que le lleguen todas mis notificaciones. Y nos vemos en la próxima. No se les olvide comprar mi libro Loncheras al rescate. Allá abajo les dejo el link. También les voy a dejar el link de dónde pueden conseguir el Silim Husk. Se pueden conseguir en muchos supermercados o en Amazon. Así que allá abajo les dejo el link. No. Bye. Hola amigos. Bienvenidos a mi canal. Y el día de hoy les tengo unas recetas. Unas tortillas. Mira, necesito que apaguen los teléfonos. Se oye todo. Es el... El deliciosa. Para mostrar es muy sencillo. Muy sencillo. Sí, que se pegó. Tarde mucho.